La gran mayoría de nosotros conocemos a la perfección quien es Geraldine Bazán. Ella es ampliamente conocida por sus participaciones en telenovelas como Las Riendas del Amor o Victoria. Sin embargo, de un tiempo para acá, la guapa actriz se ha mantenido alejada de este tipo de producciones. Algunos llegaron a pensar que tal vez por su escandalosa separación de Gabriel Soto, Geraldine de plano se iba a despedir del mundo de la farándula. Afortunadamente, ahora a través de una entrevista, ella misma nos revela la razón por la cual ella no ha hecho ninguna nueva telenovela. Geraldine comentó que fue su propia decisión mantenerse un poco lejos de la pantalla chica. Esto fue completamente personal y lo hizo precisamente por su hija, Elisa Marie de 12 años de edad. La adolescente acaba de incursionar en la telenovela. Si nos dejan y requería todo el apoyo de su mamá, para la revista TV y Novelas, Geraldine expresó. Soy una mamá gallina completamente. Por ella soy mamá, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista, todo. La verdad es que el orgullo de una mamá es difícil de explicar. Y más allá de cualquier cosa, viéndola como actriz, estoy muy orgullosa de ella. Geraldine mencionó que Elisa Marie se enfocó muchísimo en este nuevo proyecto y que estudió todo lo necesario para poder desempeñar de la mejor forma su papel. Además, Geraldine aprovechó para contar que Elisa, quien también es hija del actor Gabriel Soto, creció en el mundo de la farándula y por esta razón, fue algo que le impulsó a seguir el modelo de sus padres. Sobre esto, Geraldine Bazán agregó, Desde pequeña ha estado en medio de cámaras, fotos, teatros, foros, entonces se le ha hecho familiar. Lo primero que hizo fue porque le invitaron a ser de mi hija en un proyecto. A ella le gustó, aunque ahí estaba sumamente verde. Tristemente, Geraldine ahondó que por el momento ella no tiene intenciones de regresar a grabar algún proyecto de este tipo, al menos en el futuro cercano. Ella dijo que se encuentra en un momento muy importante de su vida, agregando, Yo no estoy descansando, lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en la televisión es porque está descansando, pero no es así. Yo he estado haciendo otras cosas, porque durante la vida uno tiene que ir diversificándose, estoy creciendo como empresaria. Además, estoy elaborando una plataforma junto con unos socios para creadores de contenido. Para casi finalizar, Geraldine Bazán destacó que su papel como mamá ha sido fundamental en este tiempo. Es ella quien lleva a su hija a los llamados, y está ahí al pendiente de que todo salga bien. Con esto nos da a entender que claro que la han invitado. Con el enorme talento que tiene Geraldine Bazán, claro que todos la querrían tener en su proyecto. A sus 38 años de edad, Geraldine se ha mantenido vigente. No solamente por el cuerpazo que se carga, sino también por su vida personal y sentimental. Después de la escandalosísima separación que vivió con Gabriel Soto, Ahora ella se encuentra muy enamorada del empresario Luis Rodrigo Murillo. Hace apenas unos meses atrás, la actriz nos estuvo dejando pistas acerca de su nuevo romance. A través de un en vivo donde estuvo explicando por qué la habían hospitalizado hace poco, ella le mandó un mensaje repleto de amor a una persona muy especial. En ese momento ella dijo, A ti, tú que ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.